Quiero agradecer en esta noche a Fausto Castillo Huiza, quien me ha permitido integrar este programa denominado Corongo Tradicional. Corongo para mí significa corazón, significa sentimiento. Desde los 15 años viví en un hogar colombino. Recuerdo con mucho cariño y nostalgia a la familia Castillo Huiza, en especial a doña Angélica Huiza de Castillo y a Eduarda Jara de la Cruz, quienes me permitieron vivir en su hogar conjuntamente con Ernesto y que de ellos supe recoger todo lo que encierra Corongo, sus comidas, sus bailes. En especial aprendí a comer la sopita de papas, aprendí a comer el mote de trigo, la sopita de mote, el picante de cuyes. Y así por el estilo aprendí también las melodías, la música tradicional de Corongo, y aprendí porque tuve una gran maestra, doña Angélica Huiza de Castillo, una dama coronguina que la recuerdo con mucho cariño y que todos los coronguinos que están presentes también la recordarán porque se llamaba la chichana. Gracias, gracias a él, que lo entiendo que se está viendo, y en especial que se está viendo esta gran noche de Fausto Castillo Huiza, para quien también pido un cariño a su plazo. Quiero decirles que el día de hoy estamos haciendo un trabajo, un trabajo que lo venimos preparando desde hace mucho tiempo, porque es un trabajo de investigación cultural de las costumbres de corongo. La vestimenta que llevo, con mucho orgullo, es la ropa costumbrista, o sea, la ropa cotidiana que usa la mujer coronguina, con su ropa un poco seria, porque se diferencia de los demás distritos que llevan su vestimenta con más colorido. Esa es la característica que tiene la dama coronguina y que gracias al asesoramiento de Dorita de la Cruz y de muchos coronguinos estamos tratando de rescatar lo que es verdaderamente corongo. Voy a interpretarles un segundo tema con mucho cariño del repertorio de Ernesto Sánchez Fajardo que lleva por nombre Águila que va a morar. Gracias. ¡Aguila que va volando! ¡Aguila que va volando! ¡Cubricando un pejillo! 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 Llorarás por mi vida, llorarás por mi pena, de no haberme despedido, de no haberme despedido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!